En Dragon Ball Super hemos visto diferentes sagas hasta la fecha, siendo la mejor en la versión del anime la del Torneo del Poder. Sin embargo, hay personajes que no pudimos ver dentro de esta saga que sí que era posible verlos. Claro que pudimos ver a personajes que nunca antes pensamos que volveríamos a ver por los niveles de poder tan desbalanceados que se presentarían a la hora de enfrentar a los otros personajes, pero aún así fueron capaces de hacerlo de alguna forma, hablando claro de Tenshinhan, Krilin y el Maestro Roshi. Por otro lado, Majin Buu, que debido a sus poderes exageradísimos se dejó fuera, siendo reemplazado por Freezer, así que hoy te contaremos esos otros personajes que pudieron aparecer, siendo muchísimo más útiles dentro del Torneo del Poder. Obviamente ningún humano. Iniciando con Majin Buu, el cual de lejos sería el más roto de todos y la razón clara de por qué no lo incluyeron en ninguno de los torneos, ni en el manga ni en el anime fuera del Torneo de Exhibición. Majin Buu con su magia ya era lo suficientemente injusto para ser catalogado como el más roto de todo el torneo, puesto que tendría la habilidad de convertir a la mayoría en dulces, para sacarlos de la arena y así el 70% se reduciría prácticamente desde el inicio. La habilidad de curar a otros personajes y conociendo los resultados del torneo actualmente que ya pasa en el anime sin ser curados, dieron bastante pelea y se recuperaban bastante rápido. Ahora imaginen que todo el rato estuvieran al 100%, si fuesen curados a cada momento incluso Jiren hubiese tenido problemas al final. La absorción lógicamente que no la veríamos, puesto que Majin Buu ya no absorberá a nadie. De hecho ni siquiera creo que recuerde cómo se haga eso, o que sepa siquiera cómo se hace eso. Es una capacidad que Majin Buu tiene, pero igualmente no la veríamos. Aún así, si llegase a absorber a ese 70% de personajes que están por debajo de él, alcanzaría una fuerza bastante grande, quizá al nivel de Super Saiyan Azul. Sencillamente por esto no metieron a Majin Buu, ni a los torneos anteriores, salvo al de exhibición. En el manga el torneo de exhibición se hizo para pelear entre dioses destructores, y en el manga también arreglaron algunas cosas, como el hecho de que no ponían la excusa tan seguida de que este se quedaba dormido, sino que en el universo 6 y 7 este no pudo pelear porque no pasó el examen. En la saga de Black ni siquiera lo mencionaron, así que no tiene caso hablar de ella. Ahora bien, por su parte otro villano que pudimos ver, pero no incluyeron, el cual sería Cell. Cell por su parte tiene razones sumamente más sencillas por las cuales no se incluyeron en el torneo, y casi está totalmente excluido de Dragon Ball Super por esto. Es por ello que no se tomó en cuenta en el primer capítulo esa parte que aparece en el manga, en la cual podemos ver a Goku entrenando junto con Majin Buu, Cell y Freezer. El asunto es que Cell es el villano más odiado de todos, pero no por los fans, sino por los animadores. La razón es bastante sencilla. Sus manchitas. Así de resumido puede quedar todo. Cell aparece en Dragon Ball Super por su diseño, el cual es odiado por Toriyama y por los animadores que hagan falta, ya que animar y dibujar cada una de esas manchitas sigue en su cuerpo, así que era un arduo trabajo para todos los animadores. Fue la saga en la que más sufrieron, de hecho. Toriyama ha mencionado eso, que le molestaba tanto estar llenando todo su cuerpo de las manchitas que tenía. Las razones no podrían ser eso que pensaban algunos, de que no tenía alma y etc. Sin duda alguna, Cell hubiese sido una buena adquisición para el torneo del poder, puesto que la mayoría de los personajes que vemos están a su nivel, incluso un poco menor. Claro que hablamos del Cell super perfecto que vimos en el anime. Los personajes por debajo de Frost estarían siendo más débiles que este Cell. Y de hecho, incluso Majin Buu no está al nivel de Cell. O de hecho, podrían estar prácticamente al mismo nivel. Me explico el porqué. El Majin Vegeta que estaba en la saga de Majin Buu se mencionó que era tan fuerte, o quizá un poco más que el Gohan de la saga de Cell, esto por Picoro. Y le dio un tanto de pelea al Majin Buu gordo. Es un poder sorprendente. Tiene los mismos poderes de Gohan cuando peleó con Cell. O tal vez más. Pero lo más trágico es que el mismo Gohan ha sido derrotado por Majin Buu. Pero ese Majin Buu gordo tenía dentro al otro Majin Buu y demás, y cuando expulsó eso, se llevó la mayoría de los poderes. Esto también fue mencionado por Picoro. Maldición, el Majin Buu bueno no tiene probabilidades de ganar. Cuando se separaron, el Majin Buu maligno se llevó gran parte de los poderes. Perderemos si esto continúa. Así que podríamos deducir que la mayoría de los poderes podría ser un 70-30 para ser justos. Entonces, este Majin Buu es solo el 30% de lo fuerte que era antes. Quizá ese 30% podría ser el nivel que tenía el Gohan Super Saiyan 2 de la saga de Cell. Así que entre Majin Buu y Cell sí que estarían nivelados actualmente. Por otro lado, sabemos que Cell sería el villano más razonable de todos y le encanta pelear. Así que, seguramente que sí llegaría a participar. Las habilidades que tiene también serían un problema para los animadores, puesto que tendrían que utilizarlas todas. Incluso crear Cell Juniors y demás. Realmente también es un peleador injusto, ya que crear Cell Juniors, que tienen prácticamente la fuerza que tenía Vegeta en los juegos de Cell, es una ventaja bastante grande. Teletransportación, Kien San, Makanko Zapo, Tayoken y absolutamente todas las técnicas. Campos de fuerza como los de 17 y demás. Sin duda alguna que también es un personaje que sería bastante injusto. El siguiente personaje también es un personaje que tiene sus injusticias en cuanto a poder se refiere. E igualmente habilidades. Este sería Dabura. Dabura también pudo haber sido traído por un día. Aunque claro, que no se nos menciona nada acerca de este fuera del relleno que se tuvo acerca de él en el paraíso. ¡Qué bueno que todos han regresado a la vida! ¡Deben estar muy felices! Pero si Freezer que era solo el emperador del mal, el rey del mundo de los demonios, tampoco seguramente que hubiese sido alguien que reencarnara, como en el caso de Kid Bo. Igualmente por la parte de Cell que no mencionamos anteriormente, es parte como Vegeta y parte como Freezer. Así que seguramente tampoco se arrepienta de nada. Como sea, regresemos a Dabura. Dabura es otro personaje que tiene una de las habilidades bastante rotas que se puede apreciar, el cual es convertir a alguien en piedra. Obviamente con esta habilidad podría vencer a la mayoría. Y de hecho en el mismo Dragon Ball Z fue enarfeado. Puesto que, ¿qué le impedía sujetar a alguien por la espalda y escupirle en la misma espalda? Así de fácil podría acabar con todos, escupiendo y convirtiendo en piedra. La única forma de poder regresar a todos a la normalidad sería que lo mataran, y ¿qué pasa cuando lo matan? Sería descalificado el que lo llegase a matar. Además de que tiene el nivel como el de Cell perfecto de los juegos de Cell, o sea, un nivel superior al Goku Super Saiyan de la saga de Cell. Pero inferior al Cell perfecto que pudimos ver dentro de la misma saga. Así que ya estarían 3 del nivel, siendo muy superiores a todos los personajes prácticamente. Solo unos cuantos del universo 6 y del universo 11 estarían siendo superiores a los personajes que hemos dicho hasta el momento. Así que Dabora, un personaje más que ha sido eliminado de la lista. Además de que también seguramente que es molesto animar a este personaje, por el hecho de sus ropas y la capa y demás. A Picoro si se dan cuenta, en cuanto se pudo le quitaron la capa y todo lo demás. Y así se evitaron hacer las animaciones de esta. De hecho, cualquier personaje que tuviera decoraciones extra que se tuvieran que mover fue eliminado rápidamente. O no se tomaba en pantalla. Por esa razón también seguramente los del universo 2 que tenían capa o los otros personajes de universos que tenían demasiados aditamentos no eran animados. Y únicamente veíamos imágenes estáticas de ellos a lo largo del torneo. Hasta que llegaba su momento de pelear. Otros personajes más que podremos mencionar serían el padre de Freezer, King Cole. Este tampoco fue considerado. De hecho sí se planeó revivirlo en la resurrección de Freezer, pero Freezer no quiso. Así que suponemos que cualquiera de los otros también puede ser resucitado o traído de vuelta por un día. Ahora bien, este personaje no es tan fuerte como los demás, pero por lo menos que estaría al nivel de Landroide 18 en su máximo poder. Si hablamos de su transformación máxima, en el caso de que las multiplicaciones nos dieran un poder mucho mayor que sería como el de Cell semi-perfecto, sí que sería posible. Pero las mismas razones. Un personaje con capa y nunca haberlo mostrado en su máxima forma quizás se pensó que no sería tan fuerte a final de cuentas. Y obviamente también se pudieron haber olvidado de él totalmente. Hay muchos personajes más que pudieron ser parte de estos, pero serían los villanos principales estos que acabamos de mencionar. Igualmente la razón más importante de todas del por qué es que únicamente se trajo a Freezer de vuelta fue Toriyama mismo. Ya que él deseó que los participantes humanos participaran, aunque sea redundante. El hecho es este, así que las tres razones más importantes de por qué estos personajes no aparecieron y seguramente no aparecerán. A menos de que se tengan suficiente tiempo después y una buena idea de por medio de cómo utilizarlos sería esa. La principal es Toriyama, que no los contempló. Y si Toriyama no los contempla, pues no llegarán. La segunda es la animación. Son personajes demasiado difíciles y complicados de animar. Más con el tiempo que tenían encima los productores dentro del anime, puesto que apenas alcanzaban a hacer los capítulos con una o dos semanas de anticipación. Y animar cada uno de los puntitos de Cell, cada uno de los movimientos de Dabura, así como de King Cold, incluso Mayimbo que también traía su capa y demás. Además de todas esas habilidades rotísimas, son todas las razones por las que estos personajes no se metieron en el Torneo del Poder. Para darle también un nerfeo al Universo 7, puesto que ha creado personajes demasiado complejos para lo que viene siendo el Torneo del Poder. Es decir, ningún otro universo que vimos tiene alguien con la habilidad de curar. Lo más cercano a una habilidad de los del Universo 7 fue el Limo Azul, que se podía modificar en formas. Pero no podía ser magia y casi ninguno de los otros universos podía ser o tenía alguna habilidad especial que sea difícil de derrotar. Salvo el Dr. Rota, que nunca vimos que hacía. Igualmente otro personaje que no metieron, que igual tiene la habilidad de curar, sería Dende. Pero a este no lo metieron únicamente por no considerarlo para nada, más bien por no considerar una verdadera estrategia. Ya que Dende desde ya sería más fuerte originalmente que hasta el Krillin actual, que ha dejado de entrenar desde mucho tiempo, por lo tanto no debería pasar de las 4.000 o 5.000. Y ese Dende ya es un adulto, a pesar de ser un hechicero, el patriarca le había desbloqueado el poder, así que si lo cuidaban podía ser una estrategia sumamente buena tener a este Dende para curar a los heridos. Y ya que no se movían con su Mannequin Challenge los otros, seguramente que hubiese sido muy pero muy útil, estarlo cuidando únicamente para recuperar las fuerzas de los aliados. Y con esto el estratega Gohan y Shin se han quedado un poco cortos. Realmente que hubiera sido demasiado útil. ¿Tú qué otro personaje crees que hubiese sido útil dentro de este torneo? Pero bueno, eso sería todo en cuanto a este video. Espero te haya gustado, si es así no olvides dejarnos tu like, compartir y comentar. Suscríbete si no lo estás y así no te perderás ningún nuevo video relacionado con el universo Dragon Ball, así como variedad más. También puedes pasar al canal secundario dedicado a los gameplays, el canal de Twitch que igualmente es... Y Twitter que estará en la descripción. Y nada, un abrazo con cariño, des el... Y hasta la siguiente. Los quiero... Chao.